¡Qué alegría mi hermano de encontrarte nuevamente! Estoy lleno de emoción Después de tiempo regresamos Cuéntame cómo has estado Por mi parte todo bien Allá seguimos gambateando Cada vez que estoy cantando Los recuerdo con amor Por eso ahora hemos venido Para celebrar contigo Todas las voces a la vez ¡Ae, oye! ¡Canta conmigo otra vez! ¡Ae, oye! En fruta costa nos uniste Cuántas noches no dormiste A través del ancho mar En un paisaje tan distinto Desde el Andrés se levanta Y te sonríe el mismo sol Con ti resuenan los tambores Y con notas de colores La guitarra al gordovear Y es que hoy todos festejamos Tantos años de amistad ¡Oye! ¡Ae, oye! ¡Ae, oye! ¡Oye! Todas las voces a la vez ¡Ae, oye! ¡Canta mi hermano otra vez! ¡Ae, oye! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!